Oye, sácala, sácala Oye, hazme el corito Y la clave con las manos viene arriba Oye, sácala No sé que si mi amor no podrás olvidar No pensé que te vi en tu obra sensual Encuentro mi cuento Pensando solo en ti Y con esto te quiero No piensas conmigo No sé que si mi amor no podrás olvidar No pensé que te vi en tu obra sensual Encuentro mi cuento Pensando solo en ti Y tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás No pensé que te vi en tu obra sensual No me olviden, no me olviden, no me olviden Que te vi en tu obra sensual ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video